8 años de matrimonio y este lunes la portada de la revista lecturas nos volvía a sorprender con una noticia que ya habíamos escuchado en otras ocasiones ahora los protagonistas han tenido la oportunidad de defenderse david bustamante se ha manifestado ante los incesantes rumores de crisis en su matrimonio con paula echevarría no tengo nada que ocultar ya sé lo que vais a preguntar no os preocupéis por nada está todo muy bien estoy feliz estoy contentísimo y despidiendo 2014 al lado de tu familia como si es que mi familia como no voy a estar al lado de mi familia por supuestísimo si es que ya estamos cansados siempre de hablar de lo mismo y es y dentro de dos meses volverán y ya cansa un poquito entonces cosas que no tienen sentido no contesto y por otro lado paula echevarría tampoco se ha quedado atrás pero hay gente que es muy discreta y hay gente que es muy bocas y hay gente que va de humilde de yo no sé nada y hay gente que de yo lo sé todo y la gente de yo lo sé todo normalmente meten unas gambas muy gordas a mí de esto que me preocupa si te digo la verdad que mi hija ya tiene seis años que mi hija ya sabe leer y que va al kiosco a comprar chuches y el día que mi hija llegue a casa llorando o disgustada porque ha visto ha leído a alguien le ha contado ese día arde troya un matrimonio que continúa unido aunque les pese a muchos